Hello chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en el video de hoy. Hoy finalmente les tengo el Baby Q&A o preguntas y respuestas, todo acerca del bebé, de mi experiencia, de todo lo que ustedes quieren saber. Así que, no sé, estoy súper contenta de poder sentarme finalmente, ya que hoy estoy libre del trabajo porque hoy en día es feriado aquí en Puerto Rico y creo que en Estados Unidos también. Porque, bueno, hoy es el día de los presidentes y quería, no sé, aproveché rapidito para sentarme con ustedes y hablar todo lo relacionado a bebé. Así que, nada, vamos a comenzar rapidito con el video. Antes de comenzar, quiero decirles que casi todas me hicieron la misma pregunta, o sea, di la misma pregunta repetitivamente entre las preguntas. Así que, no se sientan mal si su pregunta no está aquí. Y, obviamente, ya que me hicieron la misma pregunta, pues tuve que escoger una. Así que, eso no se van a ver aquí, pero no se sientan mal para nada, ¿ok? Así que, vamos a comenzar y voy a comenzar en el orden que tengo los screenshots porque voy a estar poniendo la pregunta por aquí. Así que, ya saben, ¿ok? Ok, la primera chica me pregunta, Natalie Rodríguez, me dice, Hola, me gustaría saber cómo te has sentido con tu nueva etapa de embarazo y mudanza. Se te ha hecho fácil adoptarte, muchas felicidades y bendiciones. Felicidades y muchas bendiciones. Gracias, Natalie, por tu pregunta. La mudanza ya estaba planeada antes de irnos de vacaciones al crucero, ya estaba planeado. Habíamos visto un apartamento el fin de semana antes de irnos, así que ya eso estaba planeado para enero. Pero, cuando yo regresé en octubre, me entero a la semana que estaba embarazada y ya a la semana de arriba ya estábamos mudados. O sea, me tomó un poquito como que, wow, fueron muchos cambios a la vez, vas a ser mamá y te vas a mudar de tu casa. Nunca he vivido fuera de mi casa, así que, obviamente, al principio me tomó un poquito como que, oh my gosh, acostumbrarme a estar por mi cuenta. Yo pensé que me iba a ir peor. Yo pensé que iba a estar llorando, que iba a extrañar mi casa. Y fíjate, no, yo creo que ya llegó un punto en la vida del ser humano que uno ya busca independizarse y ya busca tener su propio espacio. Así que, creo que sí, obviamente, extraño mi hogar, pero mi casa, lo que era mi casa con mi papá. Pero, no sé, como que también me gusta esta vida, ¿verdad?, de independencia. Y yo creo que ya era tiempo, o sea, no sé, no sé. Lo tomé. Al principio me fue difícil, un poquito difícil, pero luego ya me acostumbré súper rápido. Yo creo que me fue difícil como por un mes y luego del mes ya estoy como que bastante acostumbrada a estar por mi cuenta. El embarazo, obviamente, eso me tomó por sorpresa, por mega sorpresa. Yo no sabía nada, o sea, yo ni me lo imaginaba. Definitivamente es un proceso. Yo creo que estés preparada o no estés preparada es un proceso de adaptación. Así que, al principio choca, pero ya luego le vas cogiendo el piso. Ok, la próxima pregunta es de Jillian Ocasio y ella me pregunta, Hola, ¿cómo supiste que estabas embarazada? ¿Cuándo supiste que estabas embarazada y qué fue lo primero que se te vino a la mente? Cuarto día de regresar de mis vacaciones del crucero fue que me enteré que estaba embarazada. Así que lo supe justamente cuatro días después de llegar de las vacaciones. Y lo próximo, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Yo creo que un miedo enorme y yo creo que eso le pasa a muchas mamás. Yo creo que lo esperen o no lo esperen, siempre van a haber miedo. O sea, ¿planees tu bebé o no? Eso sí, lo primero es como que un miedo enorme. Oh my God, o sea, si entes una responsabilidad que te llega desde arriba, vas a ser mamá. Holy shit, esas fueron mis primeras... O sea, vas a tener una vida a cargo. Eso fue lo primero que me vino a la mente. La pregunta es de Sebas en Mommy's Life. Y ella me pregunta, ¿cómo te enteraste que estabas embarazada? Me enteré que estaba embarazada, como les dije también. Al cuarto día, salí del trabajo y llamé a Julio porque ya había buscado los síntomas. Y ya él sabía que yo estaba en retraso porque yo soy súper regular. Se supone que yo cayera el mismo día que regresaba de las vacaciones. Y ya daba jueves y no caía en reglas. Así que obviamente ahí algo no está bien. Así que ya él sabía que algo no estaba bien. Así que lo llamé cuando salí del trabajo. Julio, necesito... Nosotros trabajamos bastante cerca, así que él llegó a donde mí. Necesito que vengas aquí porque necesitamos hacernos una prueba de embarazo rush. Porque yo creo que estoy embarazada. Obviamente no se lo dije así de tranquila. Salimos a Walgreens, compramos una prueba de embarazo y me la hice. Y la guardé en la cartera. Salgo porque me estaba esperando afuera. Usé el... La prueba de embarazo en medio de la guagua. Y dio positivo una... Un positivo más grande y más rojo en mi... No, eran dos líneas. Sí, yo creo que sí que eran dos líneas. Todos como que oh my god, oh my god. Pero ya luego de eso, nos sacamos las lágrimas. Arrancamos para Walgreens. Y le dimos la noticia al hermano de él. Las amistades ya sabían. Las amistades siempre se enteran primero. Así que rápido bajó el amigo de él. Nos reunimos, fuimos a comer. Y todo relax. Honestamente, todo fue como muy rápido. Pero a la vez... Un poco caótico a la vez. Porque obviamente te impacta. Pero lo tomamos con calma. Como les dije, no somos como buenos niños. La próxima pregunta dice... Angely Zega. ¿Cómo piensas que cambiará tu vida ahora que serás mamá? ¿En qué aspectos? Besos desde Ponce. Ok, Angely. Gracias por tu pregunta. Bueno, ¿cómo pienso que cambiará mi vida? Yo les voy a ser honesta. Yo todavía tengo miedo. Y yo creo que eso es algo que siempre voy a seguir sintiendo. Me han dicho que eso es normal hasta que ves el bebé. Todo eso se te va. Pero obviamente sí siento muchos miedos. Y sé que mi vida va a cambiar en algunos aspectos. En cuestión a que ya el tiempo no es todo mío. Como ahora. El tiempo es mío. Todo para mí. Yo estoy relax. Salgo si tengo que salir a donde sea. Yo creo que una vez tengo un bebé eso va a cambiar. Porque tengo que cuidar a una vida. Una vida depende de mí. Así que de mí, ¿verdad? Y de julio. Estamos los dos en esto. Pero la mamá tiene que obviamente lastar al bebé. Tiene que estar pendiente al bebé. So, sí sé que mi vida va a cambiar en ese aspecto. De que mi tiempo ya no es mío. Ahora es compartido. Y casi todo es de ese bebé que depende de ti. Así que sí. Sé que en ese aspecto pues ya. Eso me asustó un poquito. No tener el tiempo todo para mí. Pero es parte de él. Ok, la próxima pregunta. La pregunta es Mari Santiago. Y ella me dice. Saludos desde tu alta. Estás cerquita mío, Mari. Y ella me pregunta. ¿Cuál fue la reacción tuya de julio y de toda tu familia? Al saber que estabas embarazada. No sé. Fue, fue. Wow. Vamos a ser papás. What? Entonces empezamos a llorar. Pero ya después de eso lo tomamos con calma. Rápido ya nuestras amistades sabían. Son nuestras amistades súper relax. Y luego de eso se enteraron nuestros hermanos. Estas fueron las próximas personas que se enteraron. La hermana de él súper contenta. Su hermano también. Entonces mi hermano también súper contento. Los dos súper súper contentos. Y luego de eso los papás. Fueron los próximos que se enteraron. Los papás de julio súper contentos también. Porque de parte de la familia de julio es el primer nieto. No hay bebés en la familia de julio. Y de parte de en mi casa es el segundo nieto. Porque ya está mi sobrino Alex. Así que... Todo el mundo obviamente le impactó. Como les dije, Julio y yo llevamos mucho tiempo juntos. Y yo creo que nadie se esperaba un bebé de nosotros. Pero... Les impactó obviamente. Pero todo el mundo lo tomó muy bien. Ok, la próxima pregunta dice. Hola, ¿cuántos años tienes? Y si ya sé el sexo del bebé. Y si tengo posibles nombres. Saludos hasta Puerto Rico. Ok, hola Alejandra. Alejandra fue aquí que hizo la pregunta. No sé si lo dije. Bueno, tengo 26 años. Cumplo 27 este año. Bueno, todavía tenemos unos nombres. Pero no estamos totalmente seguros. Todavía no tenemos nombre para... Baby. La próxima pregunta es de Lian Quiñones. Y ella me hizo tres preguntas. La primera. ¿Planeabas ser mamá o siempre pensaste convertirte en mamá a la edad que tienes ahora? No. No pensaba ser mamá a esta edad. Como les dije, planeaba por lo menos a los 28, 30. O sea, quizás en un año o dos años más pensaba ser mamá. No ahora. La número dos. Reacción de tus hermanos, papás y amigos. La acabo de contestar a la pregunta anterior. Y número tres. ¿Cómo ha cambiado tu vida profesional y personalmente desde que vives juntos y son futuros papis? Bueno, la relación... Mi edad de julio es súper bien. Este... ¿Cómo ha cambiado mi vida profesional? Honestamente, no ha cambiado. Mi vida como tal no ha cambiado. Y respecto a lo profesional tampoco ha cambiado nada. Honestamente. Tengo unos planes. Y esos planes, este... Honestamente, se me dieron cuando supe que iba a estar embarazada. Y fue que yo dije, ok, vamos a meter mano ahora. So, esos planes se pospusieron un poquito. Pero yo voy a mí y pago triple. Así que... Pero sí, lo demás en cuestión de mi vida personal. Honestamente, todo súper bien. No ha cambiado nada hasta ahora. Hasta ahora. Ok, la próxima pregunta es de Lucía Pacheco. Y ella me pregunta... Hola, felicidades de entre manos por tu embarazo. Gracias. Me gustaría saber cómo ha cambiado tu vida ahora con el embarazo y el vivir ya con tu pareja. Esa pregunta ya la contesté. Así que, pues, no la voy a contestar porque ya la contesté. ¿Cuáles son tus ideales para ser la mejor mamá sin dejar a un lado tus prioridades como mujer? Considero que para ser una buena mamá hay que ser una mujer feliz. Ya tuve mi hija hace cinco meses y, uff, es la etapa más difícil que he vivido, pero también la más hermosa. Ok, Lucía, me gustan mucho tus preguntas. Y, como te dije, ya la primera la contesté. La segunda dice que cuáles son mis ideales para ser la mejor mamá sin dejar a un lado tus prioridades como mujer. Y estoy de acuerdo con lo que dices, que para ser una buena mamá tienes que estar feliz contigo misma, ya sea emocionalmente. O sea, tienes que estar en un buen comfort zone o modo de confort contigo misma. O sea, tienes que sentirte bien, yo creo que emocionalmente y físicamente sentirte bien. Así que, obviamente yo todavía no he tenido mi bebé. Así que todo lo que he aprendido y todos los consejos y todo lo que me han hablado somos de las mujeres excelentes y madres excelentes que tengo a mi alrededor. Gracias a Dios, mis amigas, mi mamá, la mamá de Julio, todas las personas que me han hablado y me han dado consejos. Yo creo que es bien importante también tener un tiempo para ti mismo, ya sea para poder hacerte el pelo, para, no sé, lo que te haga feliz. You know, si son las uñas, tomarte un tiempito para ti, para descansar, para recargar energía, punto, para recargar energía. Así que yo creo que eso es muy importante, el tiempo para uno mismo y darte amor a ti mismo, como que dedicarte tiempo como mujer, compartir con las amigas. Obviamente no va a poder ser lo mismo que antes, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí hay tiempo. Honestamente, según mis amigas y mi familia, todo es cuestión de organización y también del apoyo que tengas de tu pareja. Así que el bebé, yo siempre pienso que no, yo creo que los estereotipos de género están tan marcados en la sociedad que yo creo que algo bien importante, la carga no es toda de la mujer. Yo pienso que debe ser igual equitativamente compartida entre la mamá y el papá. Así que obviamente la mamá siempre le va a tocar un poquito más porque es la que caiga el bebé y cargar un bebé no es fácil. Lactar un bebé no es fácil y la mamá siempre recae un poco más sobre la mamá. Pero yo creo que el papá debe de estar ahí 100% contigo y también darle espacio a que la mamá pueda recargar energía porque yo creo que dar a luz es un proceso bastante difícil, el embarazo bastante difícil. Así que ese espacio de poder sentirte bien contigo misma, yo creo que es totalmente necesario para poder dar lo mejor de ti a ese bebé. Y la próxima pregunta y la última la hizo, a ver si la consigo, Kiara Nicole, ella me pregunta, ¿has pensado en un team para el nursery del niño o niña? Y sí, he pensado en un team. Va a ser todo bien, obviamente blanco, lo mío es blanco. Blanco y voy a tener, va a ser bien minimalista, un poquito industrial, bien minimalista, así que eso es lo que me gusta. Y nada chicas, hasta aquí el video de preguntas y respuestas, espero que te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte si quieres ver más videos como este y darle like al video si te gustó este tipo de video para poder hacer más preguntas y respuestas más adelante, ¿verdad? A medida que pase el tiempo, gracias por ver porque ahorita está el final, gracias por todas las chicas que hicieron preguntas. Si tus preguntas no están aquí, como les dije, no se preocupen, más adelante voy a seguir haciendo preguntas, pero básicamente recopilé las más que me hicieron y las que yo podía contarles mi historia a través de las preguntas. Así que nada, ahora sí las dejo y nos vemos en el próximo video. Bye!